Listo. Muy buenos días nuevamente. Entonces, les comentaba, vamos a comenzar con el webinar de esta semana. Estaremos hablando de algunas de las alineaciones que tenemos disponibles en DesignX, perdón, en ControlX. Y para informarles también que esta sesión será grabada y posteriormente será subida al canal de YouTube de Yo Magic en Español. Recuerden visitar el canal o suscribirse al canal. Más adelante les mando la liga en la conversación para que puedan suscribirse al canal y puedan estar pendientes de todo el material que estamos subiendo en el canal. Parte del material son estos webinars que estamos haciendo todos los jueves a la misma hora, a las once de la mañana. Y no solamente vemos Control, sino también vemos DesignX, Freeform y Yo Magic for Solidworks. Bien, entonces, vamos a comenzar. En esta ocasión les comento, me gustaría mostrarles a manera de que se pueda entender más, porque durante los cursos esto es un tema que generalmente causa confusión en el sentido de entender cómo funcionan las alineaciones y sobre todo cuándo saber, cuándo usar cada una de ellas. Entonces, vamos a... Por el momento no está planeado Essential, pero sí lo podemos considerar para webinars más adelante. Por cierto, si alguien tiene dudas durante la presentación del webinar, pueden hacer uso de la conversación para generar sus preguntas o al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Si quieren abrir micrófono también son bienvenidos. Bien, les comentaba, cuando iniciamos, cuando entramos en un proyecto de inspección de Control X, tenemos disponibles en la primera pestaña, al igual que en la pestaña de alineaciones, tenemos el grupo de alineaciones. Tenemos alineación inicial, alineación de mejor ajuste o best fit, alineación RPS o por puntos RPS, alineación por datums de referencia, alineación 321, incluso tenemos la posibilidad de hacer una alineación por transformación. En esta primera sesión hablaremos sobre la alineación inicial, la alineación de mejor ajuste, alineación RPS y alineación por datums de referencia. En este primer ejercicio les voy a mostrar lo que es la alineación inicial. La alineación inicial es una alineación que no tiene realmente mayores parámetros. Como pueden ver, el cuadro de diálogo solo nos permite dos opciones, la opción rápida y la opción precisa. La opción rápida ayudará a que el escaneo de nuestra pieza, como en este caso podemos ver en el álabe, generalmente o casi en todos los casos, siempre tendremos que alinear nuestro escaneo. Salvo que hayamos hecho una alineación previa, casi en la mayoría de los casos, tendremos que hacer la alineación, una alineación previa a la que realmente vamos a utilizar. Es decir, la alineación inicial no es otra cosa más que una prealineación. Por lo tanto, no debe ser utilizada como alineación final y para presentar resultados, puesto que esto es un tipo de alineación un poco burda. Entonces, es una alineación rápida y como pueden ver, no nos permite ajustar algún parámetro en específico. Sin embargo, nos ayuda para hacer precisamente la aproximación del escaneo, de los datos escaneados al dato de referencia, en este caso, el modelo matemático o el modelo CAD de nuestra pieza. Al momento que yo le doy clic aquí, comienza el proceso. Debemos esperar unos cuantos segundos y como resultado vamos a tener esto, ¿no? Que ya se empata lo que son los datos escaneados con el dato medido. Perdón, los datos escaneados con los datos de referencia. Adicional a eso, a partir de aquí podríamos aplicar cualquiera de estas alineaciones. ¿Por qué es importante hacer la alineación inicial antes que cualquiera de estos? Si intentamos hacer una alineación de mejor ajuste o una alineación RPS o de datums, muy probablemente nos va a marcar error, puesto que los datos no están próximos a lo que son las superficies o las caras del CAD. Cuando se aplica cualquiera de estas alineaciones, cada uno de los elementos que se ocupan o se seleccionan para hacer la alineación, tienen un rango de búsqueda para los datos escaneados. Cuando esos datos no están dentro del rango de búsqueda, pues no es posible hacer el cálculo de estas alineaciones. Por ello, es que siempre se tiene que hacer la alineación en un principio. Si los datos ya están próximos, o sea, es decir, ya están casi empatados y hay una ligera desviación realmente o que esté ligeramente girado o trasladada el escaneo. Entonces, en esos casos sí podríamos aplicar directamente alguna de estas alineaciones, pero van a ser menos los casos y nosotros siempre recomendamos agregar primero una alineación inicial. Bien, esa sería básicamente la alineación inicial. Después tenemos lo que es la alineación de mejor ajuste. Cuando entramos aquí en la alineación de Best Fit, aquí a diferencia de la alineación inicial, tenemos una serie de parámetros que nos pueden ayudar a realizar una alineación más precisa. En el primero de ellos, en el campo de rango de muestreo, nos muestra en este caso un 25%. ¿A qué se refiere este valor? Si yo coloco el punto del mouse, puedo ver que tengo un rango de 0 al 100%. Vamos a ver, si yo coloco un valor del 100%, significa que ocuparé el 100% de los datos escaneados, es decir, el 100% de los puntos, se ocuparán el 100% para el cálculo de la alineación de mejor ajuste. Naturalmente, si yo coloco el 50%, pues entonces se ocupará únicamente la mitad de los datos escaneados para el cálculo de la alineación. ¿Por qué nos interesaría modificar este valor? Si yo estoy escaneando una pieza y la quiero alinear, sonaría tal vez un poco lógico que quiero usar el 100% de los datos escaneados para hacer la alineación. Sin embargo, en ocasiones puede ser necesario reducir la cantidad de muestreo, puesto que a lo mejor la pieza que estamos escaneando es una pieza de grandes dimensiones. Vamos a pensar a lo mejor en el fuselaje de un avión, o el casco de un barco, o a lo mejor el motor de un barco. Entonces, son piezas muy grandes y que seguramente nos llevó, nos tomó mucho tiempo o muchos datos lograr el escaneo, o tener un escaneo. Estamos hablando de que probablemente la cantidad de puntos, perdón, en ya sea una nube de puntos o incluso la malla que se haya hecho, pues estamos hablando de una cantidad grande de datos como pueden ser de repente 10 millones, 20 millones de puntos, que el software, si bien lo puede manejar, el proceso, los procesos subsecuentes, no solo de la alineación, sino los procesos subsecuentes de cálculo, pues hacen que sea un poco lento, ¿no? Realmente el software tiene la capacidad de trabajar esas cantidades de datos. Sin embargo, realmente la limitante siempre va a estar principalmente del lado del hardware, la capacidad que tengamos nosotros en nuestra computadora, en el procesador, la memoria RAM, o incluso la velocidad de nuestro disco duro. Entonces, por esa razón, en ocasiones podría ser necesario reducir este valor. En la mayoría de los casos no se requiere el 100%, dependiendo cuánto detalle tenga tu pieza y el tamaño de la pieza. Si la pieza es una pieza mediana, pues podemos usar 25, 50%. Si es una pieza muy pequeña, con mucho detalle, entonces a lo mejor el 100% sería lo más conveniente. Pero si tu pieza es muy grande, a lo mejor reducirlo a un 10 o incluso un 5%. Bien, más abajo vienen dos campos más. El primero de ellos menciona aquí como el número máximo de iteraciones, y el siguiente es el promedio máximo de desviación. Ahora, ¿a qué se refiere estos dos valores? El primero de ellos es porque el método de alineación de mejor ajuste, o best fit, como lo hace, es que tiene que, a través de una serie de iteraciones, lo que hace el algoritmo es trasladar y rotar el escaneo, de tal manera que lo haga empatar en su mayoría contra lo que es las caras del CAD. En cada iteración lo va haciendo poco a poco, es decir, imagínense ustedes como cuando se ponen un guante en la mano. Pues casi nadie logra ponerse, sobre todo ahora con esta situación, que a lo mejor muchos estamos utilizando guantes de látex o vinilo. Al momento de colocarte el guante, muy difícilmente logras colocarte o de forma muy cómoda el guante. Siempre queda como, pues a lo mejor uno de los dedos chueco o queda el guante girado. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Vas jalando el guante una y otra vez y vas acomodándolo una y otra vez en cada uno de los dedos, a lo largo de la muñeca, a lo largo de la palma, etc. Y entonces, cada vez que lo haces, pues es una iteración que vas realizando a manera de que buscas que el guante quede en el mejor ajuste. A lo mejor no va a quedar perfecto, pero va a quedar lo mejor posible. De eso se trata esta alineación. Por medio de una serie de iteraciones y también por medio de un promedio de desviación máxima, el software cada iteración va determinando si la desviación se logró a un nivel mínimo. Obviamente lo ideal es que la desviación, el valor de desviación llegara a un valor de cero. Cero sería perfecto, sería lo ideal. Sin embargo, ninguna pieza jamás va a llegar a ese valor, porque todas las piezas tienen alguna imperfección. No solo la pieza, sino también los escáneres, pues también traen un valor de desviación o un valor de precisión. Entonces, simplemente que por medio de iteraciones va tratando de hacer el mejor ajuste del escaneo sobre lo que es el modelo K. Generalmente el número máximo de iteraciones, 20 son suficientes. Generalmente se llega a reducir el valor de desviación al mínimo en las primeras 5, máximo 10 iteraciones. Pero no está de más dejarlo en 20. Se puede agregar más, pero yo no debería como necesario. Además de eso, en las opciones de restricción, podemos indicar que sea una restricción global, es decir, que el ajuste sea en todas las direcciones. O nosotros podemos definir que la alineación de mejor ajuste se haga únicamente bloqueando una traslación, ya sea en X, Y, Z, cualquiera de los ejes, o que se haga únicamente en alguna de las rotaciones. ¿De acuerdo? Vamos a darle clic aquí en clicar. Posterior a esto, una vez aplicada la alineación, vemos que en el grupo, del lado izquierdo en Model Manager, en el grupo de alineaciones, se va agregando cada una de estas alineaciones. Siempre va a estar aplicada la última de la lista. En este caso, el Best Fit. No quiere decir que sea la única alineación que pueda aplicar. Después de esto, si es necesario, o el dibujo de nuestra pieza lo indica, podemos aplicar una alineación por datums o una alineación RPS, dependiendo de lo que aplique. Generalmente, el dibujo de nuestra pieza, el dibujo 2D, generalmente nos los va a indicar. Y si no, ya sea porque nos indica los datums de referencia, o ya sea porque nos indica los puntos RPS, o el origen de las dimensiones también nos ayuda a determinar cuáles son los elementos que tenemos que utilizar para hacer la alineación. Aprovechando que estamos hablando de la alineación inicial, pregunta aquí Jonathan González, cuál es la diferencia entre alineación rápida y alineación precisa. La alineación rápida, como el algoritmo funciona, es simplemente aproximar por la forma que tiene la pieza. Es decir, solamente lo hace de manera rápida por la forma que tuviera la pieza. En caso de que la pieza fuera una pieza que fuera simétrica, es decir, que tenga la forma como de un cubo y no tenga suficientes elementos geométricos para determinar qué lado es cuál, en esas ocasiones, por ejemplo, la alineación rápida pudiera no quedar perfecta. Podría quedar orientada a una forma diferente. Entonces, en ese caso, podemos utilizar la alineación precisa. Y la precisa lo que va a hacer es que va a tomar más en cuenta las caras de lo que es el modelo CAD. Ya no es únicamente como una alineación rápida, así de, pues, más o menos esta la figura y más o menos lo oriento así, sino que ahora va a tomar en cuenta. Igual, si lo selecciono, no hay como que parámetros extra que elegir, simplemente es entre estos dos. Y el preciso le toma un poco más de tiempo, sin embargo, para piezas que son más complejas y sobre todo que tienen una forma simétrica, en su forma general o de volumen es simétrico, entonces, tal vez convendría usar preciso. Esa es la principal diferencia entre estos dos. Uno es más rápido y el otro es solo que le toma más tiempo, pero lo hace con mayor exactitud. Bien, posterior a esto, pues, bueno, lo que resta es lo demás, es crear a lo mejor una comparación 3D, agregar algunas anotaciones, y generar nuestro informe, ¿cierto? Bien, vamos a revisar ahora la alineación de RPS. La alineación RPS es una alineación que, sus siglas en inglés, RPS, significan Reference Point System, Sistema de Puntos de Referencia. Este es un tipo de alineación que se usa, es muy común en la industria automotriz. Y también en la aeroespacial. Este tipo de alineación es lo que se hace por medio de selección de elementos que generan punto, un punto central. Vamos a ver, bien podemos usar puntos como tal, o puntos simulados MM para poder hacer la alineación, o incluso podemos utilizar elementos que generan un punto central, como puede ser un círculo, como puede ser a lo mejor un rectángulo, o incluso un polígono. ¿Qué elementos? Ah, también una esfera, por cierto. Las esferas también las podemos ocupar. Elementos que no podríamos ocupar para este tipo de alineación son el plano, el cilindro, el cono, o incluso un toroide. Estos elementos no podemos ocuparlos para el caso de alineación RPS. Probablemente ahorita alguien se quedará pensando, oye, no, pero yo sí he usado cilindros para la alineación RPS. Sí, porque existen lo que son los fixtures. Los fixtures son los dispositivos de sujeción de la pieza. Y estos fixtures en ocasiones, bueno, generalmente cuentan con unas esferas de alineación, y si no son esferas, llegan a ser barrenos. Entonces, por el hecho de tener barrenos, sí, también puedes ocuparlo como cilindro. Sin embargo, al final el cilindro queda proyectado en un plano, y la intersección del cilindro con el plano genera realmente un punto. Entonces, sí, se puede usar cilindros también, pero es simplemente un camino un poquito más largo. Al final, lo que ocupas es un círculo. Bien, en esta ecuación tenemos, por ejemplo, lo que es esta puerta. Esta puerta, bueno, tiene ahí su scan y su, ¿cómo se llama? Su modelo K. Previamente fueron seleccionados estos círculos, el círculo 1, el círculo 2, y el círculo 3. Estos círculos, esta puerta debería alinearse con estos círculos, puesto que a lo mejor simulan el montaje de la pieza sobre el vehículo o con la contraparte. Esa es la finalidad del RPS, que sin importar dónde está ubicado el origen del sistema de coordenadas, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, se usan lo que son las coordenadas auto. Las coordenadas auto es el origen del vehículo, y este origen está ubicado en el eje delantero, al centro. Es decir, por ejemplo, si cambiamos la vista desde arriba, esto es que estamos, aquí tenemos presente lo que es la puerta lateral derecha de atrás, ¿no? Aquí sería la puerta delantera, y lo que sigue sería el cofre, ¿no? De este lado. Entonces, lo interesante de esta alineación es que una vez hecha la alineación, el origen del sistema de coordenadas permanece ubicado en esta posición. Es decir, este origen, después de hacer la alineación, no se traslada a alguno de los círculos o no se rota. Simplemente estamos simulando esto. Esta alineación simularía el que nosotros estemos colocando o montando, en este caso, la puerta con el resto del vehículo. Bien. Entonces, para hacer este tipo de alineación, en este caso, les comento, ya tenemos estos tres círculos, y cada uno de estos círculos va a ser un datum de referencia. Bueno, en este caso, más bien un target, ¿no? Va a ser uno de estos targets. Nosotros podemos entrar aquí a alineación RPS, y lo que tengo que hacer es seleccionar las parejas de esos targets o las parejas RPS. Por ejemplo, voy a seleccionar primero el círculo 1, y ahí me muestra, por ejemplo, la selección de ese primer círculo, y también me muestra la desviación actual que hay de este círculo. Actualmente, este círculo tiene una desviación estándar de 1.26 milímetros. Quiere decir, está desfasado. Adicional a eso, generalmente, en el dibujo de nuestra pieza, nos indican los puntos RPS, pero además nos indica qué eje tiene que bloquear cada uno de estos, cada uno de estos puntos o elementos. Dependiendo cómo esté indicado, generalmente el primero de ellos estaría bloqueando los tres ejes, que en este caso son el eje X, Y y Z. Por lo tanto, dejo la selección ahí que bloquee esos tres. Al momento que hago clic en el círculo 2, ahí se hace la selección. Vean, ahí hay también una desviación de 0.5, 0.53 milímetros. Pero en este caso, a lo mejor, lo que me interesa en combinación con el círculo 1 es bloquear lo que es la dirección de Y. No sé si lo alcanzan a notar aquí. La dirección de Y es en esta dirección, es, digamos, sentido perpendicular a lo que es la orientación de la puerta. Me interesaría bloquear el Y y a lo mejor también me interesaría bloquear la traslación en Z, ¿no? Es decir, es como si entre estos dos círculos formáramos una línea y esa línea bloquea lo que son dos de los seis grados de libertad, ¿no? Entonces, el único grado que no podría estar bloqueando con esa línea sería a lo mejor la traslación en X, es decir, el desplazamiento horizontal hacia la izquierda o la derecha de esta puerta. Puesto que la línea, pues, no entraría en función ahí para bloquear ese grado de libertad. Por lo tanto, aquí manualmente yo lo puedo indicar que el eje X no va a ser bloqueado por este círculo. Finalmente, selecciono el círculo 3. Vean que los parámetros se trasladan igual, o la selección de los, restricción de los ejes, se traslada también a la selección del círculo 3. En la parte de arriba estamos viendo cada uno de las parejas que estamos seleccionando, en este caso el círculo 3. Y como el círculo 3 realmente solo debería bloquear un último grado de libertad, es decir, en conjunto de los tres, es decir, el círculo 1, 2 y 3, si lo selecciono para bloquear únicamente Y, eso sería lo correcto. Entonces, en Z le pongo no, para que solamente el último círculo en conjunto con los demás bloquee el eje Y. El eje Z ya está bloqueado por el círculo 2 y en conjunto de los tres bloquean el eje Y, la dirección de Y. Ahora, como pueden ver, cada uno de estos círculos, hasta ahorita como no hemos hecho ninguna alineación, simplemente ya estaban como empatados un poco lo que es la malla con el escaneo, perdón, con el modelo CAD, pues ya había una como pre-alineación. Pero ahora lo que vamos a hacer es la alineación por RPS. Y si bien ven que hay una desviación en cada uno de estos, al momento que yo aplique la alineación RPS, esa desviación debe hacerse cero. Y al momento que se hace cero, eso me indicaría que la alineación se hizo correctamente. Entonces, damos clic aquí. Ok. Listo. Ahí queda aplicada la alineación. Y eso se traduce a que está haciendo cero cada uno de estos círculos en lo que es la malla. Voy a presionar CTRL-Z para que vean la diferencia de cómo estaba. Ese sería previo a la alineación. CTRL-Y. Y ese sería el resultado después de la alineación. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia significativa. ¿No? Aquí me están preguntando, buen día, ¿cuándo se le tiene la pieza en físico y deseo revisar la desviación que presenta, ¿se puede realizar este tipo de operación? En resumen, comparar la desviación del CAD con la pieza. Claro. La idea de las alineaciones es precisamente, bueno, realizar la alineación. Y ese sería como el primer paso siempre cuando importamos nuestros datos, los datos escaneados, es hacer precisamente este procedimiento, hacer la alineación. Después de eso, después de la alineación, podemos hacer una serie de comparaciones, ya sea una comparación 3D, una comparación 2D, o crear simplemente puntos de comparación. No solo eso, sino que también podremos agregar dimensiones lineales, angulares, radiales, o incluso elípticas. Y adicional a eso, podemos utilizar las diferentes tolerancias geométricas, como es la rectitud, planicidad, circularidad, cilindricidad, según la que aplique, incluso posición. Por ejemplo, en el caso de comparar, podemos crear un mapa de color para ver la desviación, a lo mejor de la superficie en esta puerta. De hecho, ahí lo vemos claro. Hay una tendencia muy clara. Aquí vamos a ajustar esto un poco para que no quede tan exagerado. Ahí. Y la tolerancia vamos a aumentar también aquí a 0.5, por poner algo, para que no se vea tan dramático. Entonces, aquí damos clic en OK. Ah, perdón, aquí me faltó. Aquí, por ejemplo, esta es una comparación muy rápida. Este tipo de comparaciones gustan mucho porque, de primera instancia, sin siquiera ver valores numéricos, puede interpretar cómo se está comportando la pieza o la desviación que está teniendo. Adicional a eso, mientras estés dentro de la comparación 3D, puedes ir agregando puntos de comparación que te van indicando el valor numérico de la desviación donde estás haciendo clic. Entonces, con esto, puedes generar un reporte, un informe. Listo. Y generas un informe, obtienes una tabla de estos puntos, incluso tendrías las coordenadas aquí en la parte de abajo, en tabla review, tengo las coordenadas de cada uno de estos puntos. Por default, tienen ahorita cada uno una tolerancia de punto 5, pero bueno, sabes que esto, pues, es totalmente editable, lo podemos ajustar. Genera este informe y finalmente lo exportas a un formato PDF, Excel, PowerPoint, o incluso CESU. No sé si esto responde a la pregunta de laboratorio de calidad. Perdón, no veo tu nombre, pero solo veo que es el laboratorio de calidad. Bien, entonces comentábamos sobre la alineación RPS. Veamos. Generalmente, en una alineación RPS, otra ventaja de la alineación RPS es que no está limitado a utilizar únicamente tres puntos o tres elementos de referencia. Aquí yo solo usé estos tres, sin embargo, en diferentes piezas o en diferentes dibujos puede cambiar. Hay piezas que a lo mejor requieren, vamos a pensar, unos seis puntos en dirección de un solo eje, que podría ser a lo mejor Z, después a lo mejor cuatro puntos en dirección de otro eje y a lo mejor otros dos puntos en dirección de otro eje. Entonces, es dependiendo de la pieza, el dibujo nuevamente te va a indicar como, generalmente viene una tabla de los puntos RPS. Además, pues, en este caso, ya sea que los, manualmente puedas crear esos puntos, aquí punto, tú manualmente puedes definir los valores de esos puntos en coordenadas X, Y, Z, o incluso podrías importar, vamos a ver aquí, importar, podemos seleccionar un archivo, como este, por ejemplo, miren, voy a abrir el archivo y aumentar. El archivo es muy sencillo, realmente nada más trae las coordenadas en X, Y, Z, y el nombre del punto, el punto que le quieran asignar, el momento que lo importamos, aparece esta asistente de ordenación de datos y tenemos esto, ¿no? Que acomoda los datos en X, Z, o sea, también podemos importar un archivo que ya contenga las coordenadas de nuestros puntos RPS. Al final, simplemente le doy clic en OK y entonces los agrega aquí en el Model Manager. ¿De acuerdo? Bien, a ver, de acuerdo. Vamos a ver ahora la alineación por datums de referencia. Tengo aquí este otro ejemplo. Vamos a darle a actualizar. En este caso, pues tenemos una pieza donde están indicados los elementos datums. Estos mismos datums están indicados en el dibujo, donde el datum A corresponde a ese plano que tiene ahí la pieza, ¿cierto? El datum B corresponde al cilindro que tiene al centro la pieza y el datum C corresponde a la simetría de estos dos planos, lo cual hace sentido, ¿no? Todos estos elementos o estos datums en conjunto van a hacer que le den una cierta orientación o un cierto origen a la pieza. en este caso, como pueden ver, el origen está ubicado al centro de la pieza, al centro del barreno a cierta altura. Entonces, aquí en este caso es requerido hacer la alineación con estos elementos. Para ello, el datum alignment podemos ocuparlo y estos elementos, bueno, estos datums fueron seleccionados, bueno, fueron creados previamente, si quieren les muestro cómo es que se hicieron. aquí en la pestaña de dimensiones tenemos la posibilidad de asignar la entidad datum o el elemento datum a cualquier superficie. Aquí ya estos fueron asignados con ABC, automáticamente continúa con la nomenclatura del abecedario, en este caso el siguiente elemento sería D y es muy fácil, simplemente si tenemos el modelo CAD fácilmente podemos hacer clic sobre algún elemento, vamos a pensar a lo mejor este cilindro, un primer clic para la selección y un segundo clic para fijar la anotación de, en este caso del datum, entonces ese podría ser a lo mejor el datum de y así sucesivamente podemos agregar un siguiente datum de acuerdo a lo que nos indica el dibujo. Una vez asignados los datums podemos ir aquí a la alineación de, alineación de datum y nos, y vean que de lado izquierdo el Model Manager en el grupo de uno de 3DG y tenemos lo que es el datum A, B y C. Para poder seleccionarlos desde Model Manager necesariamente tenemos que hacer clic en el primero y posteriormente mientras mantendremos la tecla control presionada en el teclado hacemos clic sobre el datum B y el datum C. Como pueden ver ahí va agregando unas anotaciones para el tema de la alineación y vemos aquí el datum pair 1 nos está indicando que hay una desvisión en ángulo como al tratarse del plano aquí lo que buscamos es que el ángulo este sea cero ¿no? Ahorita hay una desvisión porque no hemos hecho ninguna alineación bueno hay una alineación de ajuste perfecto pero como un best fit pero como pueden ver pues no en el caso específico de esos elementos que son los datum pues no no queda perfecto entonces lo que les comentaba podemos hacer una alineación inicial una alineación de mejor ajuste o best fit y aún así después de esto podemos aplicar otro otra alineación según requeríamos en este caso vamos a aplicar el de datum posteriormente el datum 2 indica dos desviaciones que es como tal la desviación de la posición de en este caso del cilindro es decir el centro del cilindro y también la inclinación que tiene este cilindro con respecto a el elemento datum como tal seleccionado en este momento y por último el datum datum pareja de datum 3 que son la simetría en este caso la simetría de de los dos planos seleccionados igual tiene un ángulo ahí de desvisión pero una vez seleccionados al momento de hacer clic en ok se aplica la alineación y como resultado vamos a tener que la alineación en cada uno de ellos cambia en el caso específico del datum 1 o el datum A la desviación queda totalmente en cero puesto que este tipo de alineación es una alineación jerárquica es decir precisamente el orden en que fueron asignados o seleccionados estos datums se le va a agregar un peso o más bien se le va a dar una prioridad a esos datums de acuerdo a la selección por eso el datum A lo está haciendo completamente cero y en consecuencia el datum B si lo hace cero vean lo hace cero en la posición es decir lo está centrando al eje del cilindro sin embargo el cilindro todavía puede mantener una inclinación puesto que el cilindro B no es totalmente perpendicular al plano A entonces esto no quiere decir que esté mal todo dependerá como de la tolerancia que se esté asignando o que esté indicada en el dibujo la tolerancia que se debe asignar a la alineación por último la alineación perdón el datum 3 o el datum C sigue presentando una pequeña desviación no es mucho es .15 bueno dependiendo la tolerancia que se maneje en esta pieza pero es natural o sea nuevamente este último elemento va a generar una desviación va a mantener una desviación porque a lo mejor esto no es totalmente tampoco perpendicular al datum A entonces aquí vamos a darle clic a actualizar para que todos los cálculos de comparación se actualicen ahí termina podemos ocultar estas anotaciones de la alineación y por ejemplo aquí podríamos mostrar a lo mejor la comparación 3D que ya tiene esta pieza de acuerdo vamos a hacer ahora un ejercicio aquí rápido nada más para que se vea la diferencia entre una alineación de ajuste perfecto y una alineación por datum lo que vamos a hacer es vamos a copiar este resultado los datos resultado 1 lo vamos a copiar o duplicarlo mejor dicho al duplicarlo se va a generar un dato resultado 2 a partir de este momento tengo 2 datos o 2 conjuntos de datos que hasta este momento son exactamente iguales sin embargo ya son independientes uno del otro es decir lo que yo modifique en el 1 no se verá afectado en el 2 y viceversa lo que yo modifique en el 2 no se verá reflejado en el 1 entonces en el 2 lo que voy a hacer es eliminar no perdón en el 1 lo que voy a hacer es eliminar la alineación de datos lo selecciono presiono delete o suprimir en el teclado hago eliminar voy a actualizar esto ahí vemos el resultado y ahora tengo 2 resultados diferentes cierto en control tengo la posibilidad de comparar 2 resultados a la par para ello utilizamos la herramienta de result navigator que está ubicada en la pestaña de herramientas o tools tenemos aquí el navegador de resultados si yo entro aquí tengo la posibilidad de comparar estos 2 resultados del lado izquierdo puedo yo seleccionar que muestre el resultado 1 del lado derecho que muestra el resultado 2 y en conjunto a la par puedo ir analizando cada uno de estos o sea compararlos creo que este es un buen ejercicio pues me ha tocado me ha tocado visitar de repente algunas plantas de unos clientes donde a lo mejor pues heredaron el conocimiento de otros compañeros de trabajo que estuvieron que estuvieron ahí antes y no se termina de comprender no se comprende en su totalidad el uso de cada uno de estas alineaciones y me ha tocado ver que de repente llego y pues han estado midiendo la pieza con mejor ajuste todo el tiempo mejor ajuste pues no siempre te va a dar el mejor resultado o no te va a dar el resultado verídico siempre puede mostrar algo aparentaría que la pieza está perfecta pero hasta que no haces la alineación adecuada o correcta con los datos indicados te vas a dar cuenta realmente de la desviación que realmente tiene la pieza entonces creo que yo que esta herramienta de navegador de resultados que puedes comparar a la par pues es muy más que claro para decirle a alguien oye es que me están pidiendo que lo mida con mejor ajuste pero yo sé que la pieza tiene que ser por medio de datos entonces creo que este es un ejemplo muy claro para mostrar y hacer entender a no sé a otra persona la diferencia que hay en utilizar ya sea un mejor ajuste datums 321 o rps perdón vamos creo que aquí hay una pregunta ya hay ya hay naosorio pregunto bueno ya como puedo alinear con datum cuando mi dibujo 2D me indica que realice con la combinación de dos datums por ejemplo BC cuando es así en el caso particular aquí de control lo que habría que hacer sería generar un elemento que una de esos dos datos muy probablemente el datum BC vamos a imaginar vamos a ver a lo mejor en esta pieza déjenme estar aquí esto a lo mejor en esta pieza pudiera ser que el datum B sea a lo mejor este barreno y el datum C sea este otro barreno me ha pasado ver ejemplos así donde o no precisamente un barreno a lo mejor son dos pernos o son los extremos de un eje en una pieza entonces y está indicado de un extremo B y del otro extremo C si ese fuera el caso lo ideal sería crear un vector entre estos dos elementos si a lo mejor seleccionar este y este ahorita lo estoy haciendo de forma muy burda nada más es solo para que se entienda la idea entonces genero esto y ese sería como tal tu tu datum B guión C si en control no es estrictamente necesario asignar un datum por ejemplo en este caso la línea no es estrictamente necesario aplicar este datum para hacer la alineación si te fijas ahorita por ejemplo no no le estoy asignando ninguno podría yo ir aquí alineación y podría entrar aquí a datum alignment y puedo seleccionar la línea o ese vector o sea no es estrictamente necesario tiene que ser aplicar las etiquetas de datum yo se las yo se las pongo pues más que nada para que ahorita en el webinar se entendiera pero no es estrictamente necesario tú podrías ir por ejemplo yo ahorita ya seleccioné ese vector y después de esto podría seleccionar a lo mejor este cilindro ves y aquí está el vector 1 que sería el el datum pair 1 el datum pair 2 ajá y por último a lo mejor seleccionaría este este otro círculo y sería el datum pair 3 y podría hacer la alineación con esos tres elementos pero si por lo general cuando dice b-c o algo similar es es eso necesitamos crear nosotros un elemento o una entidad que no está presente a lo mejor que no está presente en el cat como es en este caso este vector bien entonces hasta ahorita hemos revisado lo que es la alineación inicial la alineación de mejor ajuste la alineación rps y la alineación datums por hoy vamos a dejarlo hasta aquí solo una pequeña primera introducción sobre las elecciones es un tema bastante extenso y bastante interesante y me gustaría reservar la alineación 321 y la transformación de alineación puesto que esto sobre todo que tiene más opciones me gustaría reservarlo para una sesión más adelante entonces por por el día de hoy sería todo no sé si alguien más tenga alguna pregunta algún comentario sobre los temas que vimos o tocamos el día de hoy o si tiene alguna duda en general también lo podemos atender bien Cristian Fernández comenta aquí cómo afecta el orden de toma de datos cuando se realiza la alineación y cómo definir si se usa como punto o vector bien a ver contestando la primera pregunta es muy buena pregunta es dependiendo la alineación que estamos utilizando vamos a pensar a lo mejor la de datum alignment generalmente por la nomenclatura que se está utilizando que es A, B, C, D, F, G, etc generalmente la alineación primaria o la general se tiene que hacer precisamente bajo ese esquema o esa jerarquía donde el datum A es el datum principal el datum primario el datum B sería el datum secundario y el datum C sería el datum terciario sin embargo pudiera haber en el dibujo indicado algunas tolerancias geométricas vamos a pensar a lo mejor una tolerancia geométrica de posición en donde el marco de control no está indicado en esa jerarquía o en ese orden de jerarquía sino está indicado como por ejemplo B, B, C o incluso B, A, C o simplemente un orden distinto pero eso aplica para una situación en particular para la posición o la tolerancia geométrica de ese elemento independientemente de cómo hagamos nosotros la alineación cuando nosotros evaluemos con un marco de control distinto al de la alineación siempre va a aplicar o sea digamos se está haciendo una alineación una mini alineación o una alineación local para poder evaluar ese marco de control independientemente de la alineación que nosotros tengamos asignada a este lado ahora ¿cómo afecta esto? les estaba mostrando que antes de la alineación a ver estamos aquí en resultado 1 vamos a traer alineación bueno yo les mostraba aquí que cuando estamos seleccionando los elementos de la alineación por ejemplo el plano el cilindro y este en este caso la simetría o bueno creo que es el plano nada más antes previo a hacer la alineación pues les mostraba hay una cierta desviación puesto que no se ha hecho bueno solamente está la alineación de Best Fit entonces ahí está cierta alineación si yo hago la selección distinto es decir primero selecciono C perdón C B y luego A sigue mostrando la misma desviación en cada uno de estos y al momento que yo le doy clic en aceptar para hacer la alineación ve que es lo que sucede en el caso del datum C podríamos pensar que está logrando haciéndolos hacerlo cero o sea hay una decisión pero pues ya realmente es muy mínima aquí logró hacer cero este el datum B que sería este si te fijas no sé si recuerdas aquí hay una desviación mayor a como estaba en el orden anterior la desviación aquí marcaba cero cuando estamos haciendo la alineación ABC y ahora que lo estamos haciendo CBA aquí la desviación es un poco mayor puesto que el cilindro no es no es hay perpendicularidad contra este plano es mayor que con contra el plano sí entonces por eso hay una cierta desviación primero de posición y segunda de ángulo y por último el datum A al ser seleccionado por el último en este caso pues bueno está reflejando aquí también una desviación en el ángulo quiere decir vamos a ver vamos a actualizar esto se me hace buen ejercicio ahorita vamos a comparar también aquí en Tools es un navigator vamos a activar el compare y pues bueno ahí tenemos el resultado creo que es más que evidente que el orden de los elementos a la hora de alineación pues afecta esa jerarquía que le estamos asignando es cómo está apoyando la pieza para el montaje entonces aquí lo vemos no no sé si esto responde tu pregunta Cristian y cómo definir si se usa como punto o vector bueno ahí sería necesario ver el caso específico de la pieza necesitamos entender necesitamos entender bueno no sé si la pregunta se refiere para específicamente la alineación por datums o si también te refieres a RPS en el caso de RPS únicamente son puntos no podemos utilizar líneas no podemos utilizar este otro elemento que no sea punto o que o elementos que tengan punto central en el caso de datums si podemos ocupar diferentes elementos pueden ser planos líneas puntos círculos etcétera cilindros y si te refieres aquí si te refieres a que si puede ser definido como punto vector nuevamente necesitamos ver la aplicación de la entidad es decir la selección del datum cómo se cómo se interpretaría o sea es que puede variar puede variar mucho de una pieza a otra y solamente viendo el dibujo analizándolo es que se puede obtener pues un mejor entendimiento si se debe definir como un vector o un punto bien no sé no sé si existe alguna otra duda que tengan algún comentario con respecto al tema no bien si no existen más dudas o comentarios agradecemos el tiempo su tiempo y su asistencia al webinar recuerden que este webinar en un momento más estará disponible en el canal de youtube y también si tienen más adelante más adelante surgen más dudas con respecto a control o cualquier otro software les voy a dejar aquí en la conversación mi correo para que puedan ponerse en contacto ya sea conmigo o incluso con mis demás compañeros nuevamente muchas gracias por asistir y nos estamos viendo en el próximo webinar gracias Gracias por ver el video.